Camilo nació en Bogotá, en el seno de una familia pudiente. Su vocación de servicio lo llevó a hacerse sacerdote. Estudió sociología en Lobaina, Bélgica. Regresó a Colombia convencido que el cristianismo se basa en el amor al prójimo. Trabajando en las zonas más deprimidas del sur de Bogotá, comprendió que era necesario un cambio radical en las estructuras políticas, económicas y sociales. Este amor y compromiso por el hermano contó con el respaldo del pueblo, pero la jerarquía eclesiástica no lo vio con buenos ojos. Los defensivos son los adversos, y aunque el odio de la potada, el hábito no hace almoje, no se lo hace fundamentalmente en los adversos. Es amor, que mis hermanos se abren, que sí, en la forma de estar. Y yo creo que la dignidad de la guerra no se va a dar con la revolución. Camilo comprendió que el pueblo debía tomar el poder para que se diera una verdadera revolución que favoreciera a las mayorías y no a las minorías. Y a esta labor entregó su vida. Yo creo que el pueblo va a tomar el poder de todas formas. Yo creo que el pueblo, que es la mayoría, tiene el derecho al poder. Las ideas y acciones de Camilo lo convirtieron en un dirigente popular, convencido de la unidad como fundamento del cambio social. Crea el Frente Unido en 1965. Rápidamente logra popularidad. Camilo muestra públicamente las ideas de su cruzada. Una revolución como la forma más eficaz de dar de comer al apliento, de beber al sediento y de vestir al destino. La fuerte represión del Estado hacia el Frente Unido aceleró su ingreso a la guerrilla. El 18 de octubre de 1965, Camilo es un combatiente más del Ejército de Liberación Nacional. En una proclama abierta a los colombianos, Camilo dio a conocer su vinculación. Me he incorporado al ELN porque en él encontré el deseo y la realización de una unidad de base campesina, sin diferencias religiosas ni de partidos tradicionales. Por ello, no le pondré las armas mientras el poder no esté totalmente en las manos del pueblo. Donde cayó Camilo nació una cruz, pero no de madera sino de luz. El 15 de febrero de 1966, en Patio Cemento Santander, es asesinado Camilo Torres, sembrando así una cruz de luz que hoy, 46 años después, sigue iluminando la lucha de hombres y mujeres fieles al pensamiento y a los sueños de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Descubrieron que el pueblo tiene cien mil, cien mil caminos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir.